y comenzamos esto qué buenísimo mientras tanto voy a con esto a ver si quito todo esto fastidio tener un inventario y eso verá que sí equipo que puedo desenvolver me gustaría me gustaría desenvolver algo pero no sé siempre me gusta desenvolver envolturas que no utilizo con las personas yo no sé por qué yo tengo este me hubieran dado este estaba muchísimo mejor no se puede vender este creo si se puede vender o sea son estos que son santa para aparecer vale en el en el o sea te pueden parecer tipo en los cofres y tal pero muy baja la probabilidad muy baja pero vamos a empezar les dio tenía pensado no termina de matar al malo atrás web o sea no sé si empezar a hacer eso pero es muy caro como lo quiero matar yo es muy caro y ahora que me una pereza buscarlo también no sé cuándo hacer eso porque yo creo que en primavera este ni que necesito matar musgos vale necesito matar musgos para para poder hacerme para poder hacerme weather paints porque de verdad que lo quiero matar con weather paints y también quiero matar el tostul sin el método climatic con warlord y también voy a necesitar weather paints para eso y como no se muerpen con las plumas de los gansos vale con las plumas de los gansos nos podemos hacer y podemos hacer en lo que sería los los weather paints vale los weather paints vamos para que inicie vale no sé cuándo dura de serieto porque estoy de verdad que estoy full de verdad que agarro un espacio de tres horas más o menos para poder hacer el stream pero estoy full estoy reventado si veo que que tipo no sé no dejamos hasta el claus y ya veré que hago veré que hago lo que hice caminando lo que sea bien y bien pow ya estamos aquí ya estamos ajá hola pablo, hola pable, como estas, en el stream, coño me vienen los dogos wey ya voy a subir el volumen en el juego bien super feliz domingo wey, feliz domingo ya voy a acercarme un poquito mas, y ese cerdito que hace afuera dios ya que son de fuego vale porque los dogos que te vienen en otoño y despues que paso y el primer verano van a ser de fuego, entonces hay que salir corriendo no, 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 no ay dios mio ok creo que me siguen todos a ver, ok, ahora, no, lol me, me mato el lag, no, 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 todos aquí, todos aquí, todos aquí, todos aquí lo, le, me mató el lag y por favor que no ataque en un buitre y... coño de la madre, me va a empezar a romper las muros que divertido работает el juego ahora voy a agarrar dónde está a ver la velocidad lol no no aquí 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 todos aquí todos lo que vamos bien por qué y ya toda la trampa de perros el primer es que no quiere que me perdieran el el target porque si pierdo el target y pierdo si pierden el target los dogos los dos que van a ir y lo que van a hacer los dos es romper los muros ejemplo se atacan un buitre y el buitre mata al perro se me empieza a quemar todo vale se empieza a quemar todo entonces no es de la verdad la idea es que estén todos los dos juntos vale para poder hacer eso ok porque estoy viendo que todo está bien ok genial vamos a ir recoger recogiendo la carne y eso wey qué fastidio qué fastidio lo loli morí justamente en el mismo lugar pero ahí mira está bonito para una decoración quedó muy bonito para la decoración valió la pena haber muerto y bueno qué tal qué tienes que hacer paul el día de hoy es domingo y domingo de de chiles porque yo tengo que estudiar sal literalmente la semana que viene salen aquí viene tengo como tres exámenes una vaina sí y me van a reventar no y ya luego el premestre vale como que la evaluación de tres meses acaba la semana no la que viene la que viene arriba descansar olé es verdad los domingos son para descansar no pero uno me da risa no porque a ver yo soy ese tipo de personas no que siempre tipo dice bueno wey voy a descansar el sábado olé andrews y soy ese tipo de personas que siempre dice bueno wey este voy a descansar el sábado vale y el domingo me pongo pero realmente acontece que yo que nunca yo ni o sea si no estudio el sábado vale menos voy a estudiar el domingo es así entonces siempre digo no wey voy a estudiar el sábado no voy a estudiar el sábado voy a descansar el sábado y luego estudio el domingo y a la final no hago ni estudio ni el domingo ni el sábado o sea wey super no 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 me comprometo conmigo mismo no a ver ehhh ok a la final estudio ni un pa un lado ni pa el otro el domingo si da mucha pereza exactamente exactamente pero me dan si lo piera los domingos ehhh o sea me da mas pereza el 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 me da mas pereza el sábado que el domingo me dan mucha pereza demasiada pereza no se por qué no se por qué a ver vamos a buscar un amuleto de la vida vale prefiero craftearmelo eh a ver prefiero craftearmelo antes de sacar más de ahí vale estos amuletadores de vida son muy buenos vale porque puedes revivir vale puedes revivir con estas amuletadores de vida por ejemplo si te mueres vale siempre hay que tener un inventario vale no dentro de la mochila vale los tiene aquí en el suelo te mueres por cualquier cosa o situación y puedes revivir aquí abajo vale puedes revivir con esta amuleta vale es un seguro de vida también existe un stiff de carne vale que eso me gustaría hacerlo mas adelante que también te permite revivir osea y también están las wait también están las como se llama los altares para revivir también están entonces es muy bueno eh es muy bueno a ver voy a quitar estas piedras estas strumpfruits que al final no me gustaron como quedaron ok estábamos aquí subiendo esto lo voy leyendo hola gansett como va todo bien estamos haciendo una decoración aquí con con la granja automática de cabras y va todo bien eh va todo bien ahorita me morí por los perros porque los perros me vinieron y estaba muy cerca de vaso dios que guapo si está muy increíble está muy increíble vale pero estoy casado ya en el día mil quinientos por ahí yo me adelanté porque gano way voy a hacer eso y bueno está súper bien todavía me falta terminar de decorar unas partes pero yo creo que así estamos bien creo que así estamos bien todavía me falta cómo se llama decorar algunas zonas o sea poco a poco poco a poco a ver cómo se ve arriba se ve muy bien eh me gusta eh esos altares se pueden usar una vez cuáles altares pueblo eh te refieres a los a los del chips de carne si vale solamente se puede usar una sola vez porque porque o sea una vez que lo utilizas no lo puedes volver a utilizar vale al menos que te hagas otro vale la piedra de resurrección eh las piedras de resurrección no tiene solamente un solo uso vale pero siempre si estás jugando en multijugador ve estos pelos me refiero si estás jugando en multijugador ahí si es bueno a ver dónde está mi mochila foca la de acá no si eh siempre es bueno o sea la piedra de resurrección eh siempre funciona o sea una vez que la usan no la puedes volver a usar vale pero si estás jugando con bastantes personas ejemplo si tú te mueres en la piedra de resurrección esa y vuelves a revivir y otra persona se muere también la puede usar vale o sea hay una distancia por cada jugador y hay dos piedras de resurrección por cada mundo vale eh a ver eh ok falta de correr esta zonita wey me esta dando un lag j la vaina de dios los geckos pero bueno hay que sacrificar y sacrificar todo esto y debería formar todo eso lo de los geckos recogerlo sí pero sólo me gustaría hacerlo en invierno porque en invierno no hay muchas cosas que hacer que se prefiere cogerla ya cada uno de grasa te da mucho el atzi de demasiado la que esa vaina demasiado la demasiado la una vaina increíble porque tengo que terminar esto aquí que me destruyó el lion vale el boss y por cierto no tiene o sea no tiene como la chance de verte porque siempre con los streamers y tal siempre me pasa algo tengo que hacer algo o cualquier cosa como vas con el mundo con w78 creo que te cambiaste no o lo que ha pasado esto no aquí esto aquí esto sí va aquí yo hemos estado es justo de matar los pisos o lejos te vas a afundar el fuego a ver de una vez pero por qué creo que estás por el día 120 creo ir a matar a full por el ancillo le estoy en tercer otoño le quedo que o legan eso lo atan muchísimo más rápido que yo aunque sigo sin saber de todo el bien como de todo bien con poco daño hasta te lo estás pensando pero estás pensando wey la mejor opción como tal para hacer bastante daño yo te recomiendo yo utilizar el batte el espada de tulecita espada de tulecita por qué porque gracias a la espada de tulecita a la espada de tulecita no tú sabes que la espada de tulecita cada vez que tú golpeas no golpeas como si fuera un bate jamón pero tú para qué me sirve eso cuando sabes que te tira tentáculos no entonces los tentáculos hacen cierto año de ahora que ahorita no me acuerdo el 4 cuanto hace de daño pero hace un cierto año no y eso y eso hace como si contaras como si estuviera bueno con otra persona si me entiendes salva de tulecita hace mucho daño hace mucho daño cuando hay bastantes tentáculos y como la final lo que le importa a uno es tanquear si tú tanqueas con él con el bate te necesitaba súper bien va súper bien eso es mi recomendación yo siempre mataba al ancien el furgo a ver con combate con vaina de tulecita no por ejemplo si tiene una especie de guardia y tal hay si te recomiendo que utilice la espada la espada oscura que hace muchísimo más daño no estoy pensando si si no puedo cambiar a wallbang un mes pero pero no sé es el 20% si haré como 27 así pero si salen muchos destrozan pues pues solo puedo hacer así y tengo dos construidos voy a hacer un test a ver qué tal si practicando y tal así te ven como te llama ahí sí ahí sí te lo recomiendo ahí sí te lo recomiendo es que practiques balita estés ok voy a terminar arreglar este set piece porque no está completo el cien por ciento faltaría una acá y otra acá y ya estaría listo el set piece porque este set piece no mi problema es que en parte sólo tengo una corona en la reina veja lol te recomiendo que tengas dos te voy a decir yo mataba al al fútbol obviamente si estoy con warly vale utilizaba solamente una corona no pero yo utilizaba dos coronas de la vicuina al menos que te craftes una corona tú le citas y cambia ahí pero si cambia en la correa tú le cita por la corona del vicuín de verdad que créeme que cien por ciento recomendados cien por ciento porque esta va a estar muchas cosas pendientes y va a estar como que wey tengo que hacer esto tengo que ser lo otro y no va a estar pendiente de la corona del vicuín como tal es el tema no no sé que sólo colocar ahí me preocupa que se rompa la mitad de la pelea así si se te rompa la mitad la pelea pierdas no pero quédense te recomiendo practicar wey recomiendo te recomiendo practicar no pero el problema es que tienes que ir muy seguro porque como yo te conozco no y no te gusta hacer rollback y wey tío salite la mente es matarlo a la primera literalmente es matarlo la primera o sea no al menos revivir y tal pero wey hay que practicar al final el lance lo que uno hace es practicar 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 hasta que uno le salga no yo cuando estaba muy nuevo usaba pólvora pables es que la pólvora tampoco está mal o sea la pólvora para ir para matar la primera vez al lance y a base de pólvora no es como se llama está bien está bien o sea no está rompiendo el juego de ningún de ninguna manera no no está rompiendo el juego de ninguna manera es como que wey o sea está bien está bien voy a usar cave rock voy a usar un poco de arte no hay muchas oportunidades exactamente exactamente o sea tienes que estar muy seguro de eso que te lo vas a enfrentar tal y tener una muy buena práctica una muy buena práctica para para poder matarlo no incluso a mí me costó te voy a decir algo antes de mí me costó saberlo matar a mí me costó saber matar la primera vez a mí me costó me costó saber matarlo que me gusta más me costó saber matar a la primera porque de verdad que yo no no está muy feo y quita 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 esto quita esto porque qué pasa que wey estás muy nervioso estás muy nervioso y literalmente y estás en esto o sea no es tanto que hablan de flores si raz bienvenido al stream y yo le mataba a las sombras y con 40 de poros le bajaba 2k de vida lol muchísimo pero te voy a decir algo a mí me costó mucho matarlo a la primera o sea después de para el chiste después de de 10 full wabbers ya la puede matar a la primera o sea llegaba a tal me preparaba y la mataba a la primera pero wey eso no es fácil no es fácil ah que te voy a comentar yo wey si te puedes matar otra vqueen muchísimo mejor muchísimo mejor si te puedes matar otra vqueen para que estés seguro en la pelea por qué wey al menos no sé al menos que intentes matar el claus y está ahí y te salga no pero yo esperaría un poco la pelea y para ir seguro y ir a a todo gas no yo primera vez me fui relativamente nada me llevé ocho echas de papas del nervio lol es que wey te voy a decir algo o sea mucha gente dice no que tal que la la pelea es más mental wey o sea yo estoy claro que la pelea es muchísimo más mental de lo que de lo que te dicen no pero o sea mental mental si nos referimos a una una batalla mental mental yo diría yo diría que es el tostool más mental pero el fútbol a ver es verdad que te cansa muchísimo más rápido te cansa muchísimo más rápido y te voy a decir algo si no es por porque existe el too many items yo de verdad que no sabría matar al al bicho racoeste al fútbol a ver a ver tengo que poner un suelo acá no sé que voy a colocar a ver si este es el suelo aquí está aquí ok en creí que iré iré con mucho helado y jelly salad buenísimo lol me acaba de tocar un skin visible de las nuevas lol que épico que estafa que te devuelvan tu plata eh que te devuelvan tu plata cáncer la idea sería colocar este ay es que no quiero bajar a las cuevas ahorita en día 14 esto es rocky me gustaría ponerle eh mutezunga al al suelo de allá también tengo que terminar esto eh a ver a ver por aquí eh entonces no no más me dijeron que es una esponja de fregazo sí y también es un saco de botseo ok este es el suelo que hay que colocar pero antes antes barro otra vez a las cuevas vale voy a ay wey eh gansett viste lo de jesse wey el tipo no sé si lo descubrió o si el tipo se fue una una algo wey el tipo como se llama? el farmea el farmea como se llama? el farmea ay no me sale el farmea wey no el farmea no me sale lol el farmea mármol vale con pólvora está muy épico no sé si lo viste en uno de sus streams vale el farmea con pólvora vale colocan la pólvora en el centro colocan los mármoles en un cuadrado vale y el tipo farmea mármol así está muy épico eh sí sí lo vi sí lo vi es increíble yo que como que wey hay que probar eso hay que probar eso yo he probado y sale rentable yo creo que sí eh yo creo que sí lo tengo que probar eh yo no la he visto y cuando lo vi yo no wey eso lo tengo que aplicar en este mundo lo tengo que aplicar en este mundo por favor ok que preparen sus su internet bueno mi internet mi computadora ok no puede tan tan fuerte ok genial a ver ok aquí veo dos no me jodas si eran ajá 2,3,4,5 bueno a ver recuérdame primero el aguacate vale porque eso es lo que se pudre hola máster a la verga hello bienvenido en el stream viste con whitfried y para la sanitis de carne que cuelga en la sanidad secada yeah yeah whitfried está muy bien pero yo te voy a decir algo ganset cuanta palta yeah mira jeje aguacate mira ganset yo te voy a decir algo ganset si yo fuera tu coño ya va mira si yo fuera tu ganset yo lo que haría es cambiarme a wargan brother yo lo que les explicaré bueno voy a matar esta vez que creo que si estas con el robo que vas a perder un montón de engranajes no pero ganset yo te voy a decir algo si yo fuera y conociendo como juegas tu que no te gusta el rollback y no te gusta la la ese tipo de cosas no yo te voy a decir yo me voy a cambiar a wargan yo le explico bueno gente tal les voy a mostrar como se va a matar a nansen pero lo tengo que hacer con wargan ya para la próxima vez lo matare con osea lo matare con el robot vale pero aun no se controla el orbe como asi vale esto lo que acabo de hacer vale se puede hacer con weather paints o se puede hacer con o con pólvora eh vale vale para no andar picando vale pero esto es un método ya un poco mas de 400 dias 500 dias osea si estas en el dia 100 120 utiliza el pico vale esto esta es un truc rompiste uff me llene todo esto eh serian como unos 200 y pico mas o menos incluso hasta mas ya tiene hambre el gato a ver es como aguacate una dieta saludable ahora como me sale el gato me sale crafty si me salio crafty el gato me salio modo crafteo a la verga palta mirando donde caen meteoritos en una roca lunara ya 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 wait wey osea es que wey que hago con toda esta comida osea para que yo quiero berry bushes osea para que yo quiero unas berries normales si esto aca y esto aca osea ya es como que wey no no hace falta tener mas no puedo hacer fucking action cube porque no le puedo dar comida todo el tiempo ahora que no quiero no se perder esa palta porque verá que no va a estar un building rap exclusivamente ya ya esta podrio ya la palta no entiendo tu comentario pablo mirando donde caen los meteoritos meteoritos una roca lunar como asi a ver voy a dar weather paint a ver a la verga pal aguacate si es que siempre siempre veo esa reabilidad no tipo de una palta si es palta si aguacate si es eh no se no se como le dicen en otros lados pero yo creo que la parte osea norte de américa del sur le decimos todos eh aguacate bueno todos 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 yo creo que todos centroamérica méxico y hasta hasta paraguay creo que le dicen aguacate creo eh creo hola chado muy buenas tardes granuja jajaja 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 buenas tardes para tis shadow aquí hay es mañana pero buenas tardes estamos de buenas en yo me hice el glomer El Gloomer chiquito Y es chiquito Y es Gloomer El Gloomer chiquito está muy cool El Gloomer chiquito Es que yo te voy a decir algo Todas las mascotas Están muy genial Están muy genial A ver, aquí hay que farmear Moonrock La próxima vez que vengamos Vale En invierno Y vamos a bajar un momento, ¿vale? Para terminar el Agarrar un poco de suelo Vale Me sigue costando mucho Sin usar algo que me buffé Me da mucho DPS ¿Está entiendo? Ni siquiera con lo de Tulecita Es que te voy a decir algo La batalla dura, ¿viste? Yo usé Tres Weather Pains Algo así Tres Weather Pains Es que te voy a decir La batalla hace full weapon en solo Sin ningún buffo Es muy Es muy dura Es muy dura Incluso yo lo maté Con Kurt, ¿vale? Yo me lo maté ¿Cómo se llama este? Al flu A ver, ¿vale? La primera vez normal Vale, o sea Me lo maté con pólvora Ya luego la segunda vez lo maté yo Con Batetulecita tal Con Espada Oscura Ya luego dije No, güey No lo hago más Me cambié a Warly Y me hice las recetas También te puede hacer eso Si lo quieres matar con el robot Pero Si vas a cambiar de personaje otra vez Y vas a parar de los engranajes Es preferible cambiar Trabualgan directamente Es que falta Solamente en Argentina, Chile y Perú Sí Sí, sí, sí Es que No lo sé, máster Eso está muy raro No sé quién cambió eso Se te odia muy fuertemente Una envidia fuerte Ay, fuck ¿Dónde está? Sí, hay que ir acá arriba El fuego es horrible Sí, el fuego es horrible Para poder craftear el moonrock Hay dos Ok Para poder cambiar de personaje Exacto Sí Ya he entendido Pronto Sí Hay que conseguir el Es como forma ovalada ¿Vale? Eso aparece en el día Diez, nueve Por ahí Depende mucho De tu mundo ¿No? Pero eso aparece en el mosaico Yo lo tengo metido en Chester ¿Vale? Yo no No he cambiado de personaje Desde que Inicie la partida ¿Vale? O sea, desde que inicie el mundo Disculpen Desde que inicie el mundo Porque Es el reto, ¿no? Sobrevivir Mil días con Warly Ya, wey Nos faltan bosses ¿Vale? Nos faltan bosses Pero en primer lugar Me tengo que preparar para eso Tengo que matar como 10 musgos ¿Vale? Porque el malo de otro Lo voy a matar a base de weatherpen Yo no me voy a ni mover Ni mover Yo lo voy a matar a base de weatherpen Y El crack También tengo que hacer Las misiones de perro O sea, me voy a tardar Me voy a tardar mucho En este mundo Y voy a intentarlo ¿Cómo se llama? Voy a intentar Ay, no me traje algo Para cambiarme la cordura Coño La madre A ver Bueno, hacemos así Un momentico Ay, Vaini Se abrió el ciclo Ay, qué bonito Ay, coño Se abrió el ciclo Ay, qué bonito A ver Me pedí un montón de mensajes El flujo es horrible Yeah La ventaja es que Para poder sacarlas Más engranajes Porque las ruinas Se van a retirar Es verdad Es que Matar el ancient folklorever Es muy rentable Es muy rentable Matar el ancient folklorever O sea O sea Sí El método este del archivo Para reiniciar Para reiniciar Para tener Más doblecito Y tal Ajá Está súper bien Pero Prefiero yo reiniciar Las ruinas ¿Eh? Como tal Yo prefiero reiniciar Las ruinas LOL 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 Ajá Y las sombras No me ayudan Vale Si te atacan En las nightmare Vale Te van a ayudar Las Las sombritas Que te atacan En el Los fogofatus Creo que se llama Los fogofatus Que te atacan En el nightmare Vale Eh Te ayudan aquí O no 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 What Pero son adidas Ok No entendí No entendí LOL Me comí esto Esto era para el gato Ya me voy Ya me voy Yo con estas 10 Ya estoy Con estas 20 LOL ¿Y cuándo había Unas arañas acá? Ajá Qué bueno Que me puedo curar Con estos hongos ¿Verdad? Nada podrá salir mal Coño la madre Warly Warly es un desgraciado Yo voy por más de 100 Y uno lo he visto LOL Y la wiki dice Que a partir de las 60 Sale al 100% Ah Mie Rayos y centellas Miércoles Eso sí es grave Eso sí es grave Pero está seguro Acuerda que normalmente Hay dos biomas De meteoritos Acuérdate que existen Dos biomas de meteoritos En el mundo ¿Vale? Normalmente Existen dos biomas de meteoritos Así que tendré que mirar mejor Sí A ver Más no se te cayó un papel El que habías envuelto En bomboare ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Dónde? Che Eso yo A la nueva televisación Sale más sombras que antes Porque Sale Sí 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 Ahora está más agresiva La sombra ¿Cómo se llama? Actualizaron una vaina ahí O sea Siento yo que está más Más fuerte el asunto Con la sombra Porque me acuerdo que Antes aparecían Tipo esporádicamente Y te solucionaba La sombra Fue Fue a tus blancos Te lo solucionaba De una vez Pero ahora No sé por qué Ahora hay muchísimo más Y se tardan muchísimo más En matar a los terror O sea Es que ya esa zona Yo creo que Es muy peligrosa Yo creo que No tan peligrosa Como las ruinas Pero puedo colocarlo En el segundo lugar Como el lugar Más peligroso Hola Catflex Hola Siri No sé por qué Pensé que era Catflex Wait Como vi El emote de Catzilla Dije Cat Catflex Hola Catflex Ay vaina Sé que Sé que debería saber esto ya Pero se puede construir Caminos por Por la base Para ir más rápido Yeah Vale Tú agarras Como tú colocas los suelos O sea Igualito Igualito La misma vaina La misma vaina Usted agarra El pit fort Va Va sacando Tierra Por donde estén Los caminos Te buscas ¿Vale? Farmeas con el Virgen madera Te cambias a Woody O lo haces tú Normalmente ¿Vale? Para hacerte un tablón ¿Vale? Te haces bastante Establon ¿No? Y con Rocky Turf ¿Vale? Rocky Turf ¿Vale? Te vas a la máquina de ciencia Y con Rocky Turf Te vas haciendo Cobelstone ¿Vale? Te vas haciendo Cobelstone ¿Vale? Y con Rocky Turf ¿Vale? Lo vas Quitas así Mira El Rocky Turf Lo quitas ¿Vale? Lo cuenta como uno Te buscas otro de madera Y ya tienes Para hacer Cobelstone ¿Vale? Esto hace Que cobras muchísimo Más rápido Y 100% Recomendado ¿Vale? Te recomiendo Colocar los lugares Que transites mucho Ejemplo Otra zona Que también Tengo que colocar Cobelstone Pero me da mucha pereza Es la zona de perros ¿Vale? Porque Te permite Desplazarte muchísimo Más rápido ¿No? Lugares que no recomiendo Colocar Caminos En el lugar de cocina O sea Eso no es una carrerita O sea De la cocina Tú llegas Tú te colocas Y tal Y tienes que O sea Dependes más No del tiempo O sea No dependes tanto Como el movimiento Tuyo De personaje Depende Muchísimo más Del tiempo De las ollas Y lo que vayas a cocinar Que el movimiento Tuyo ¿Vale? O sea Colocar caminos Donde está Las ollas No lo recomiendo Prefiero que lo utilices Para poderte desplazar Más rápido Para conectar Módulos ¿Vale? Monster meat Muy buenas tardes Ganse Ganse Yo sé que Tú sigues el fútbol ¿No? Sigue el fútbol Oye Fue el clásico ¿Vale? Yo soy del Madrid Yo soy del Madrid Y qué tal Te Qué tal Te pareció el juego Oye Ganse 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 No me dejas Hablando solo ¿Vale? Vale No te gusta el fútbol Tú tienes pinta Que te gusta No me gusta el fútbol Pero de verdad Del Madrid Adiós Ay bueno Sí soy del Madrid Soy del Madrid Literalmente O sea Yo soy el único De mis amigos Créeme Que yo soy el único De mis amigos Que le voy al Madrid Así Así de De triste Es mi vida ¿No? Entonces Es bueno ¿No? Porque Güey Si todos somos del Barça Y vamos a ver el juego Va a ser como que Todos Como que No hay como Rehabilidad ¿No? Pero como yo soy del Madrid Se prende mala cosa ¿No? No report Así sería granja Que fuera del Madrid Yeah Es que aquí tengo bastante O sea Tengo alcance de hallado Que son de Barcelona Güey Está fuerte Y a ti te gusta hallado Yo le voy con el Cádiz Bueno Pero no me gusta el fútbol O sea Tipo Tipo aquí Vale Aquí en Venezuela Para ustedes El fútbol Para nosotros El béisbol ¿No? Y aquí De verdad que hay gente Muy fanática O sea Todavía queda gente Muy fanática ¿No? Del Del béisbol Pero ahorita Te voy a decir Ahorita los jóvenes Prefieren jugar Eh Prefieren jugar Ahorita mismo Prefieren jugar Eh Eh No me acordaba No me acordaba Eh Jodió al Barça ¿No? Eh No poder O sea Eso fue lo que Jodió al Barça Para mí Para mí Eso fue lo que Jodió al Barça Que no pudo No pudo como que No fue estable ¿No? Y bueno Eso es porque No da tanto dinero En el béisbol Una pena Porque a mí me encanta Lol No No aquí El deporte El deporte rey Es el béisbol O sea Hay estadios Hay de todo O sea Aquí en Aquí en Venezuela Aquí hay gente Que muera por el béisbol Como ustedes Mueren por el fútbol Aquí hay gente Que muera por el béisbol A ver Es para que se ve A ver Cómo se ve El módulo O sea Hay que mejorar Algo Creo que hay que ponerle Hay que ponerle muros Pero del 1 Bueno Voy a esperar acá ¿Vale? Y El primer gol A los 15-20 minutos Fue muy duro Sí Sí, sí Y lo que yo te voy a decir A lo que le terminó Rematar Fue El tiro libre De Toni Kroos Que No sé O sea Qué desastre O sea Te voy a decir algo Por el sitio Dio de Alba Güey Lo tenía enfrente Y cabeció para adentro O sea Literalmente fue Autogol Eso fue autogol Del Barça Eso fue autogol Del Barça Y Y bueno Es lo que Es lo que El Madrid Te voy a decir algo Cuando yo vi Que metieron a Marcelo Y Marcelo Tiene 37 años Sin jugar Y vi Y mis amigos Me dijeron Brother Metieron a Metieron a ¿Cómo se llama este? Metieron a A Sergi Roberto Que Sergi Roberto Lleva como 10 temporadas Lesionadas Y dije No Ellos dijeron No güey Se depravó El director técnico Se depravó Se depravó Coberman se depravó Voy a colocar esto Aquí Gracias Quiero ver En qué estado Está en esto Por favor En qué estado Está esto Ok Las voy a agarrar Por igual A ver Esto aquí Esto aquí Y bueno Eso es lo que Tiene el fútbol O sea Tener la posición Y tal No te hace ¿Cómo se llama? No te hace Ganar partidos Eso es lo bueno Del fútbol Bueno ya Dejamos hablar Del fútbol Un poquito más De Don't start together Ay bueno Yo creo que dije Que No debí decir Que Que Era del Madrid No debí decir eso No debí decir ¿Por qué no? Es del Madrid ¿Qué tal? Y güey O sea Yo creo que eso es lo bueno Del fútbol ¿No? Las rebelidades ¿No? Y eso hace que Cualquier deporte Siga viviendo ¿No? Por el fanatismo Y tal ¿Sí me entiendes? Y eso hace que Que el deporte Avance muchísimo más ¿No? Y güey Este No están los dos equipos Esta temporada Muy 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 mal Último Apunte Futbolístico Sí 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 Y mira mira Yo te voy a decir algo Yo me acuerdo Shadow Shadow Tú tienes mucha más idea Que yo ¿No? Y yo me acuerdo Güey Yo me acuerdo que antes Para fichar un jugador Era muchísimo más fácil O sea Era como que güey Tú llegabas Te sentabas Oye güey Quieres fichar por mi equipo Únete a mi equipo Tal Por favor únete Y era como que Güey sí Dale yo ficho Y me voy Y ya O sea Normalmente era hablar con el jugador Hablar con el representante Decirle al club Güey Te lo compro por 30 millones Y ya ¿Vale? Y ya Y ya bueno El jugador acepta y se va Pero ahora O sea Para fichar jugadores Es muchísimo más difícil No sé por qué Ahora para fichar un jugador Tenía que hablar con Con la mamá del jugador Con el tío del jugador Vender a tu mamá O sea O sea Te costaban No sé Te voy a decir algo Pero en el día Te costaban No sé 60 millones Figo Contaba 60 millones Si esta fuera la actualidad Si Figo estuviera jugando En la O sea En esta fecha Como si tuviera No sé 25 años Güey Ese tipo costara 120 millones Como los jugadores Ahorita Actualmente Y güey Para comprar Jugadores Es una vaina O sea Tenía que Tenía que hablar con la NASA Y que la NASA Diga que sí O sea Es un pedo Demasiado heavy ¿Qué quiero decir con esto? Que antes Yo me acuerdo que era muchísimo más fácil Fichar jugadores Muchísimo más fácil Pero ahora no sé Que Ahora no sé El mercado ha cambiado Y yo Y eso no Eso es lo que no me gusta del fútbol ¿No? Que güey Pone una cifra Astronómica O sea Güey Como O sea Como tú Como institución Puedes comprar un jugador En 120 millones Es muy caro Un jugador estrella Ahora te compra Te comprabas 3 Antes de Con un jugador estrella De ahora Te comprabas 3 3 Antes de Muy bueno Sí, exactamente Chao Incluso Güey O sea Chao Militao Costó 50 millones de euros Militao Militao ¿Qué? No es mal jugador Pero Con la vaina Te cuesta 50 millones Con la vaina Es muy caro Es muy caro O sea Ahorita Para fichar Tenen que O sea Los jugadores Tienen que estar No jodas O sea Tenen que vender Tu casa Para poder comprarlo O sea Y O sea El Barcelona Tendrá que ¿Cómo se llama? El Barcelona Tendrá que vender La casa del jugador Para comprar a Haaland Porque la deuda Que tienen Es Es fuerte Es fuerte Nismar 280 millones Pero se pagó Sí La verdad Es que Güey Y yo te voy a decir Algo El O sea Nismar Tampoco vale eso O sea Ningún jugador O sea Güey Como tu trabajo Va a costar 230 millones Es una vaina Astronómica Una vaina Que se te paran Los pelos Ok Ok Vamos a Vamos a Completar esta zona Vamos un momento Al Un momento Al bioma Este ¿Cómo se llama? Bioma Al bioma Este De Apetules ¿Vale? Sí Es que Es muy caro Es muy caro Muy caro O sea Y ahorita Más que Más que nada O sea Por la situación Esta Que tal Que Que han perdido Cobras por Dinero Por las entradas Tal O sea Muchos equipos Estaban Estaban en la deadline O sea Estaban A punto de O sea Estaban 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 Están sufriendo Pues Eh Güey O sea ¿Cómo vas a poner Un precio A un jugador Tan caro? O sea Yo nunca entendí Eso del fútbol Y no sé Cómo tú valoras Que un jugador Cueste 230 millones Ay Dios mío Y no No valía para nada Bueno ya viste Que como Le está yendo El problema ahora Es que todo dinero Por las marcas Y derechos LOL Sí 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 Yo vi más o menos Y me estuve enterándonos Por la operación De De Haaland Que no Que 30 millones Para el padre 30 millones Para este 30 millones Para el abuelo 30 millones Para el tío O sea Una vaina Es que es como Que güey O sea ¿Qué más obstáculo Me quieres poner? O sea Nunca entendí eso 30 millones Para este 30 millones Para el otro Y cuanto más joven Más dinero Exactamente A lo final O sea Quieras o no El fútbol Es un negocio El fútbol Es un negocio Y Y bueno Es lo que hay Es lo que hay Voy a ver Cómo están los árboles A ver si Por casualidad Se puede Farmear o no Al final El fútbol Es un negocio Y güey Pero Un negocio muy caro Eso Como está Estoy crecido Ok Me gusta Me encanta Ok Hay que farmear Ok Virgar ¿Dónde estás? Aquí vamos a farmear Ya Está durmiendo ahorita Debe estar por aquí El virgar O por acá O por acá O por acá También Hola Voy a darle comida Al gato Es que sí Es que al final Todos un negocio A lo final Todo es un negocio Y bueno Y también O sea Hablando un poco Más de Nymar ¿No? Nymar también Se fue Porque güey Él quería protagonismo ¿No? Pero apareció en Mbappé Y lo jodió todo ¿No? Lo jodió todo Es que te voy a decir Nymar ya está viejo O sea Nymar no es un chico De 23 años Ya tiene que 30 años Ya creo O sea Él tampoco Está jovencito Pues LOL O sea El El Nymar Nampoco está Tan joven Para no poder Ficharlo A ver ¿Dónde estará El virgar? Vamos a virgar Que es Ya hace tarde Aquí está Genial Ok vamos Ay señor A ver si formé Un poquito más Para acá Güey Se aparece un árbol Guardián Oito Me voy a cagar El aries Vale Vale Siempre el latigazo ¿Vale? Para que te dé Este Las semillas El labor completo ¿Vale? Porque si pasan por encima No LOL Ok Vienes por lo torpe A ver No te caigas A ver Uno Dos LOL No tocaba ¿Eh? Uno No me pegó Fuck Fuck Pues Me da risa Me da risa Porque es minchitito La vez está viendo Todo el Ay Ya se viene A ver Uno LOL Rápido Que Coño la madre Uno Dos Coño la madre Ya va Que se está Ahora Ahora Vamos a ver Mira que Se están poniendo Feos Por invierno Coño la madre Ok Genial A ver Uno Uno Ok Uno Coño la madre Se están poniendo Ya El problema Es que El problema Es que Si Se pone Así Mira No No te van a dar semillas Te van a dar madera Sí Pero no te van a dar El Una No sé cuántas semillas Me darán No sé si es mucho Vale No lo puedo leer Vale Tengo que estar Concentrado Para matar Este Bicho Genial Ahora aquí Ok 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 Que estos Están Los árboles Están muy hermosos Están en nivel 3 Y te dan semillas Y te dan Madera Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ok Ok genial Next Vale Porque el virgen En primavera En primavera En primavera Y en vierno Se queda dormido Vale Entonces El virgen No me va a dar Ningún tipo de problema Ay Dios mío Hola Niñadito Ya Vamos aquí Termino de formar Con el virger A ver Ok Queda un árbol acá A ver Se come Slybolt Ya Ok Toma 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 Ok Listo Vale Le das algo al virger Y se calma Vale Y los va a dar molestar Y él se va a ir caminando Tranquilamente A ver Vamos a A buscar mi mochila Está acá Esta vez No lo mató el virger Bueno Bueno Me pegó un trollazo Que casi me manda a la luna Bueno Se podría decir que sí No valía para nada Ok Esto lo leí Mucho ¿No vas a comer semillas De esos árboles? Nothing No No vale No se lo come Porque Lo que le interesa al virger Es que le llenen el estómago Vale Y estos Birchut La única manera Que se los come al virger Es que estén cocinados Ya La única manera Que Le interesa al virger Pico de tentáculo Ves Es que el pico de tentáculo Es un muy buena arma Ejemplo Para Es un muy buena Muy buena arma Vale Ejemplo Para Dos murciélagos Como vienen ahorita De un golpe Me los mató Para las abejas También es muy bueno O sea La verdad que 100% recomendado Vuelvo a tu pregunta Sado Resulta de hacer Que no les curan Vale No le hace nada O sea No le llena el estómago Es por eso que no se las comen Además Además La única manera Que se los coma Es que estén cocinadas Vale Porque el virger El virger Y El virger Ejemplo Si te le das 20 Le das carne monstruo El virger El virger Lo que va a hacer Es Quitarle O sea Le quita la misma Estadística Que nosotros Si la carne monstruo Yo me la como Vale Si yo me como La carne monstruo Vale Me quita 20 de vida Pero Si yo le doy La carne monstruo Al virger También le quita 20 de vida O sea El mismo efecto De la comida Que tiene para mi estómago Es el mismo Que el virger Ejemplo Si yo le doy Dos pierogis Al virger El virger Se cura 80 de vida Vale Porque los pierogis Te dan 40 de vida Por eso es muy bueno El O sea Por eso es muy bueno Farmear con Birchut Porque primero Te dan Bastantes O sea Te dan Bastantes semillas Aparte Los árboles guardianes Que te aparecen Son los molestos Estos que Tiran bichitos Morados Por ejemplo Para el virger Es muy fácil Matarlo Para el virger Es muchísimo más fácil Matarlo Matar a los árboles guardianes De ese tipo Porque no te matan El virger Vale Si te lo pueden matar Si pero no hacen El mismo daño Incluso Es como es un árbol Vale Lo que hace el virger Pasa por encima De esos árboles Vale Y lo mata Como si fuera un árbol Normal Y entonces no te dan Ningún tipo de problema Hola son classes Buenas Bienvenido al stream Solí domingo ¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer? No vi tu stream O sea me metí un momentico Vale Pero luego me quedé dormido Me quedé dormido O sea Como que Como que Te sale de tal Al aflico Me explico Que sepas tanto Gracias por explicarme Estas cosas No tranquilo Chado Cualquier punto de gente Yo te respondo Yo te recomiendo ¿Vale? Siempre farmíos en otoño Porque te dan dos semillas ¿Vale? Te dan dos semillas Y los farmíos en otoño Porque te dan dos semillas ¿Vale? Y te da un montón de madera De verdad que sí Es que sí Chado ¿Te quedaste dormido? Sí Me quedé dormido O sea me quedé dormido Tipo Dejé tu stream Y wey Fue como que Ay tengo sueño Me quedé dormido Me paré Me dormí como a las once Me paré a las dos de la mañana Y vi Mi teléfono estaba prendido Con otro stream Yo no 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 Me desmayé Sí Iba a ser un chiste Pero Vale Como ayer No 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 voy a hacer el chiste No voy a hacer el chiste El chiste está muy malo Está muy malo Está muy malo Está muy malo A ver ya El M7 Solgames La verdad que hoy O sea Te voy a decir Hoy No tenía Como que la motivación De hacer streams Pero tal Me puse a desayunar Y tal Y dije Wey Voy a hacer stream Me provoca jugar Don't start together Porque a mí me pasa Eso si le he comentado Que wey Yo quiero jugar Don't start together Pero no puedo jugar Don't start together Porque Ese ejemplo En este mundo Me gustaría jugar En este mundo Pero wey No puedo No puedo Porque tengo que streamarlo Porque Que a la gente le gusta Ver Algo de continuidad Y tal Entonces bueno Me Me O sea Me Como digo Me calmo Pues Entonces aprovecho Los días que puedo hacer Stream Para Para streamer El juego Pues Ok Ok Vamos a agarrar Madera Vale Para levantar Solo las piñas Sabedules Yeah Solo tengo que Yo tengo el que actúa En que normal Y no me funciona LOL Pero Yo uso el O sea Te metiste En el que usaste Exclamación steam Y te metiste En action queue reward 2 Es el que estoy usando Ahora Vale Pero yo antes Lo que hacía Era Hacer así Vale Y agarraba toda la madera Y agarraba todo esto Que estaba en el suelo Pero Se da ship Y click A lo que En verdad tu quieres Lo agarras allá Ah si Es el que yo estoy utilizando El reward 2 O sea que es el último El último El último La última generación De la action queue No mentira Pero si es el último Vale Es el último que salió Porque que pasa Entonces cuando salieron Las granjas Había muchas nuevas funciones Que se podían repetir Al mismo tiempo Tomando agua Así En smr O sea Había muchas acciones Bueno Bueno Metieron otras acciones Estas nuevas De las granjas Había muchas Muchas nuevas funciones Que se repetían Que tienes que hacerlo Con el action queue Porque si no iba a ser Iba a ser un fastidio Iba a ser un fastidio ¿No? Entonces Tu me hubo que hacer El reward Del reward Del reward Tu Tu Partu Tu Aquí estoy un poquito Como echado Voy a acercarme Voy a dejar esto aquí Y voy a hacerme Tabunziñas Creo que tengo que ir Momento a base ¿Vale? Mañana Porque Tuve que buscar Piedad térmica Y Cambiar la starcal Estos ¿Vale? A ver Todo se ve bien Ay Dios mío Y wey O sea Es que Tengo un dilema ¿No? Porque ¿Qué ocurre? Es que A ver No me falta Tanto para terminar La serie El reward Obviamente Si me faltaría Comillas Comillas Bastante En el sentido De que De que Hay que terminar La base La base No la he terminado Entonces ¿Qué ocurre Y acontece? Que Wey No sé Si O sea Yo podría terminar La serie En el día Y ya ¿Vale? Día mil Matando al Cracking Matando al Malbator Y matando el Tostul Y ya salgo De eso ¿No? Pero ¿Qué pasa? Es que No me Ahorita mismo No me Producía Jugar Con otro Personaje O sea Hacer otra Serie Porque A lo que Yo Termine O sea A lo que Yo Me gustaría Después de Terminar Esta serie Hacer con El nuevo Personaje ¿Vale? No sé Si Me va a Gustar O no Pero Por igual Me gustaría Probarlo Y tal Pero No sé No sé Estoy todavía En duda Estoy todavía En duda O sea Yo voy a A seguir Disfrutando El juego Y el día Que de verdad Que me aburra Jugar con Warly Lo dejaré Y me pasará El Shield Wreck Vale Que ayer Puff Estaba jugando Shield Wreck Y ahora Que yo Con los demás Yo soy Un O sea Aquí me ven Muy bueno Pero con Shield Wreck Y eso Yo soy Una Cagada Soy muy Mal jugador Malísimo Jugando Malísimo O sea Literalmente Es como Si fuera La primera Jugando Crack Decís El Rick Exactamente Es que Matar El Cangrejo Es un dolor De espalda Demasiado Fuerte Para Para este Juego A ver Tienes Hambre No me Jodas Pero si Yo te di Un estofado De carne Hace Si yo te di Un estofado De carne Ahorita Tiene Hambre Wey ¿Cómo Puedes tener Hambre Si te di Un estofado De carne Ahorita Es un Buen Shield Wreck Lo tengo Que Jugar Al menos Aquí No está El Quacking El Quacking ¿Qué significa Plum Kitty No sé Es que No me sé Las personalidades ¿Alguien sabe Las personalidades ¿Alguien sabe Las personalidades De 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 Las Mascotas ¿Qué significa Plum A mí Mira Es que Es que Es que No sé Me da Como pereza Me da Como pereza Y me da Reza ¿No? Porque Este juego Es demasiado Desgraciado Porque O sea Mira Tiene un montón De madera Literalmente La madera Se te va En 0,2 Se te va Demasiado Rápido Se te va Demasiado Rápido A ver No sé Tengo madera Aquí para Parar Dos trenes ¿Qué tal? No El juego Te demuestra Que no No es suficiente Nunca es suficiente No te den Tegra Para ver Que se te puede Escribirse En el chip En el chip Si Si me da Si tal No sé Si No sé Si son Una encuesta Ahorita ¿No? Y quieren Mañana Warly O Voy a esperar ¿Cuántas personas Somos nueve Personas O sea Tiene que jugar Un shit Wreck Pero Se van a Cagar la risa Porque yo no sé Jugar un coño Yo siento Que moriré Más rápido De lo que espero Si 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 Yo también Yo también Yo te voy a decir Yo creo que La muerte Más estúpida Que yo he tenido Este juego ¿Vale? O sea En toda la Franquicia De Don Star Fue en Hamlet Wey Me morí Porque me comí Un tubérculo Porque los tubérculos Creo que son venenosos Y tal Lol Entonces Me lo comí Y yo no sabía Que eran venenosos Entonces yo no sabía Cómo quitarme el veneno Y me morí Y fue como que Fue como que Wey No jodas No Jodas Come Voy Como yo Come guarri Si tal mañana Le damos al 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 No es demasiado Corto Porque Al que me muera La primera vez O si quieren O si quieren Con este Puff presente Si me entiendes Porque como Puff saber el juego Si ustedes saben del juego Si ustedes saben de Shieldbreak Yo estaré tranquilo Porque no estaré solo Porque voy a jugar Ese juego Un ataque No sé si Es que para hacer más caminos Me da una pereza Yo quiero hacerme barco Yo quiero hacerme barco Para acá Y dejar este barco Exclusivamente Para navegar Para acá A ver Voy a comer Primero ¿Tienes hambre? Voy 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 Cálmate 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 Como un Dragon Pipe O sea Este O sea Este come Mejor que yo Eso es que yo Soy exquisito Y tal Pero Este es más Este gato Es más Exiquito Es más Ay Más Exiquito Exquisito Que yo Lot Se te acompañe Pero no te podría ayudar Mucho Y estaré Para el Podium Moral Gracias Gracias O sea Yo tengo todas las expansiones Pero Pero por igual Por igual Es que te voy a decir algo Somos el Podium Moral Siempre ha sido el Podium Moral Siempre Siempre lo ha sido Porque Wey Es que te voy a decir algo Jugar solo Jugar En solo Aburre O sea Créeme Que si Que jugar En solo Aburre un poco O sea No te voy a negar No te voy a quitar La voluntad Pero jugar En solo Aburre En cierto punto Aburre En cierto punto Porque Siempre Como dice El dicho O sea No el dicho Gamer Como tal Pero Si como el dicho Como que Wey Jugando Juntos Es muchísimo mejor Eso es así Depende 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 Si tu eres Una persona Muy solitaria Si tu eres Si tu eres Una persona Muy solitaria Si O sea Si tu eres Una persona Muy solitaria No tengo Estar por los juegos En compañía Y eso Yo me acuerdo Y como han cambiado Las cosas Porque yo me acuerdo Que antes Yo viví la época Del Wii Y el Wii O sea Estaba como que Modernizado con el internet Pero no tanto Como ahora Y yo me acuerdo Que para tu poder jugar Un juego con amigos Tu tienes que ir a la casa Del Del vecino Para poder jugar A ese juego Juntos Si me entiende Entonces Eso se ha perdido Mucho Yo me acuerdo Que había Un Carlos Dutis Se llama El Modern Warfare 2 Creo que es El 2 El 3 No me acuerdo Era uno De los Modern Warfare Y era que literalmente Para jugar Había para jugar Modo de 4 O 4 personas En una misma casa O sea En la misma consola Y era genial Era muy bueno ¿No? Por ejemplo Hay excepciones Tipo el FIFA Tal Hay juegos que son Excepciones Que si O sea Es más divertido Juegarlos Cuando se reúnen Con amigos Y tal Pero yo me acuerdo Que eso se perdió Mucho Eso se perdió Mucho Por el tema Online Como tal Yo me acuerdo A ver Listo Y lo demás Con tablones No Estos son los Ay Dios mío Marmol ¿Dónde te sentaste? Jejeje No Marmol ¿Dónde te sentaste? Yo te voy a leer Yo te voy a leer Eso Esto aquí Voy a ir a un cofre Esto Vale Voy a llorar Una piedra térmica Creo que no tengo O sea Si tengo piedra térmica Pero no Pero no Esto aquí Si tengo piedra térmica Pero tampoco tengo Piedra térmica Como tal A ver Genial Esto No Me lo voy a llevar Por si acaso A ver No vamos Lo principal Para mí Es que De este juego Es jugarlo acompañado Le da muy rollo Muy divertido Si Es que Shadow Se dio primero De un estar normal ¿Vale? Que ese si era en solitario Y luego salió este Que es en together Pues juntos Entonces Es como que Si wey Como que si wey Como que Jugarlo juntos Este juego está diciendo Para jugar con amigos Pero Hay gente como yo Vale que se juega Si si tengo ambos Ok O sea que si Es como que En solo Si me entiendo Es como que Jugarlo en solo Es que Debo decirlo Jugarlo en solo Este juego Tampoco es malo Tampoco es malo Coño la madera Dejé la Dejé la boina En Voy a calentarme Dejé la boina Tirada en el piso Acá Donde están los Los dichosos El dichoso madera Pero es muchísimo Mujer donde está To get Es muchísimo Mejor A ver Esto aquí Voy a No sé si poner música Alol wey Esto no Tampoco es Tampoco es Tampoco es Hago el low fit Para start The chill Saber cuánto falta Para el Ok Por favor no explote PC Ok Vamos a ver Wey me estoy congelando Me estoy congelando Me estoy congelando Ya esto no es Ya va Wey paramos el juego Ahora Voy a quitar esto Ok Vamos Está muy alta O está O está normal El DCT está bien Para Pero lo abandonaron Creo yo que de un modo historia Pero no sé Pero el toger se la comió Si El toger se la comió Es la misma cosa Es que Lo que pasa es que Quieras o no El Don't start Don't start to get Genera muchísimo Más dinero Muchísimo Más dinero Ya Wey De un momento Voy a prender el aire Lo del 4D Genial Ah Ya sé por qué Jejeje A ver Wait Voy a prender el aire Vale Ah ya sé aquí O sea Lo que pasa es que ¿Por qué no actualizan El Don't start Normal? O sea Mi opinión Creo yo es porque No hay No hay No hay como O sea Don't start to get Genera muchísimo Más dinero Que don't start Normal Vale Porque aquí Hay skins Y hay gente Que compra Les skins Vale Y Y Genera muchísimo Más dinero Y es por eso Que lo actualizan Muchísimo Más Vale Don't start Normal Tiene años El rayos Tiene años Sin recibir Una buena Actualización Sin una buena Actualización No creo que lo hagan Porque No le sale rentable No le sale rentable Porque literalmente Créeme Que Hay muy pocas personas Que están jugando ese juego Muy pocas personas Permiso O sea Ahorita Actualmente Tú me dices Wey Que prefiero Don't start to get 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 Es muchísimo mejor O sea Es la misma Vain del to get Tú puedes jugarlo Como el de ese Normal Y cuando quieras Abrirlo Y que entre gente Exactamente 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 Incluso Es que Hablando de los drops Don't start to get Te da los drops De un start Normal No Y eso Eso lo hace muy Muy bueno Este juego Muy bueno Vale Y Ok Esto aquí Y bueno O sea Es que el to get Es increíble Es increíble Es increíble Coño de la madre No me cambie La No me jodas No me cambie La Bueno A quemar árboles No me cambie El 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 centro Bueno Me tenés que Lecar Me LOL LOL No LOL Que este Bajo un 10 Que raro We Quita esto Aquí Ahora Eh Ok Ya Vamos A Ya Estoy Es que Es una empresa ¿No? Y Yo creo que es por eso ¿No? Porque el don estar Tu vida Genera muchísimo Más dinero Que El don estar Normal Y es por eso Que lo atualizan Muchísimo Más Y no reciben Ninguna atualización A ver Voy a Si Voy a terminar De recoger Ya Voy a dejar esto Aquí en el piso No Este No Es que no me traje A Chester Para tener más espacio Te estás dando Te estás dando Pequeños tirones Si Ahorita me estás dando Pequeños tirones Ya Si Ahorita me estás jalando Jalando fuerte Ahorita me estás jalando fuerte A ver Y ahora va bien Ay Dios mío Ahora Y ahora Va bien Creo que sí LOL Ahora Scrafty Ay Mira Ah Es que tierno Me está atacando Tienes hambre Güey No te entiendo Güey No entiendo a los gatos ¿Tú tienes mascotas Shadow? ¿Tú tienes mascotas? Ah Están en el cielo LOL ¿Y qué tuviste Shadow? Gato Perro Pez Eh Gato Perro Conejo Aquí conozco Alguien que tiene conejos Hola Diceo Conozco gente aquí En el stream Vale Que tiene conejos Tiene Tiene conejos Tiene cerditos También Perros, gatos Y un camaleón LOL ¿Y cómo es? Un camaleón ¿Y cómo es? ¿Y cómo tú Tú adoptas? A un camaleón ¿Cómo tú lo? Es muy épico Shadow Un camaleón ¿Cómo tú haces que? O sea, no entiendo ¿Cómo? O sea, ¿en qué lugar lo pones? O sea, ¿tiene que estar en una caja? Total O sea, ¿todo el tiempo? O es tipo Es tipo No sé Nunca 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 he conocido Alguien que tiene un camaleón Un cuerpo de spin sí Pero un camaleón no O sea, un cuerpo de spin sí Conozco a alguien que lo tiene ¿Vale? Que es muy cool Pero un camaleón nunca ¿Eh? Miradito que Shadow Tiene un camaleón Que épico O sea, tenía pues Pero, pero Pero qué épico Miradito ¿Tú qué sabes de gato? ¿Por qué me está atacando? Está como saltando Y se durmió Y se durmió ¿Tú vas a salir a nuestros gatos? O sea, ¿pero por qué? A veces, a veces salta No sé si es que tiene hambre ¿Cómo sé si tiene hambre? ¿Nigalito? Yo sé que hay unos que hacen Como ruido Molesto Pero este gato no es molesto O sea, a mí no me ha dado problemas Mira, 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 mira Bueno Se durmió No entiendo, güey Yo lo llevaba suelto conmigo Todo el día Me lo llevaba al colegio Lo dejaba en la capucha de la ciudadera Y ahí se quedaba enganchado Era muy crack ¡Lol! ¡Qué épico, Shadow! ¡Qué épico! ¡Qué crack, eh! Era un crack Era un crack O sea, un todoterreno, eh Un todoterreno ¡Qué épico! ¡Qué eleganza la de Francia, eh! ¡Qué eleganza la de Francia! Déjame decirte ¡Lol! Pero, güey, un cuerpo spin Tampoco... O sea, es muy bueno tener también O un hurón, ¿vale? Yo vi a un... A ver ¿Qué puedo quemar acá para... Agarrar calor? ¡Ay, Ganset! ¿Dónde te sentaste? Eh... Yo vi, ¿vale? Eh... Era un... Era alguien de España, ¿vale? Un tiktoker Que tiene un hurón, güey O sea, obviamente Eso no son... Eh... Animales que... Son de casa, ¿vale? Sino que... Güey... Son salvajes, güey Son los hurones, güey Y es increíble O sea... De verdad que los animales Que no son convencionales Son muy increíbles Son muy buenos O sea... Son muy buenos En el estindilogio Son muy cool A ver, hay que... Hay que terminar de recoger Todo esto Vale Creo que voy haciéndome Tabloncillos A ver, no creo que esto... Bueno, ya me estoy cocinando A ver, tenemos que recoger esto Vale Creo que recogimos toda la madera, ¿no? Yeah Ok, genial Vamos a... O sea, no toda la madera Todavía falta cavar Cavar En el sentido de que Hay que... Hay que quitar Esto, ¿vale? Wow Que crack Yo creo que ese es... O sea, eso sería tipo Uno de las... No de mis metas Pero sí me gustaría, ¿vale? Niñito, ¿por qué hace esto? ¿Por qué salta? ¿Por qué me ataca? No entiendo Ajá O sea No de mis metas Pero sí me gustaría Tener un futuro, ¿vale? Eso sí me gusta Tener un futuro Una mascota Que sea así tu perra Súper no convencional Tipo un gato Un perro O algo así Me gustaría A ver Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Ok Y... Ajá Vamos a... Creo que no, por acá No me gusta encerrar los animales Ok Mi abuela Ah, mi abuela tiene un loro Una lora Mi abuela tiene una lora Ya va a contar esa historia Ya, ¿dónde está? Por aquí tiene una pala Ok Eh... Me gusta coger Maja de palitos A ver Me gusta encerrar los animales En jaulas A mi camionero no le gustaba nada Se ponía triste Y yo notaba que se ponía más alegre activo Cuando estaba conmigo Así que pues lo dejaba hacer Lo que quisiera Ah, buenísimo 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 Yo tenía una... Mi abuela tenía una nora, ¿vale? Que duró como 15 años Una cosa así O sea, ya anciana, pues Era la reina Isabela Personificada En oro En el loro, pues Y wey Qué épico Que épico Qué épico Y la lora era Era... Eso sí gritaba mucho Pero no daba que hacer, ¿eh? No daba que hacer Yo me acuerdo que O sea O sea, mi abuela era así y tal Pero obviamente Yo estaba chiquito Y yo no sabía Que eso No se iba a hacer No, pero mi abuela Le cortaba las alas A la lora Para no poder Para que no Para que no No huelen, ¿me entiendes? Y wey A ver Eh... Me molaba un montón Ponerlo en las ruederas A ver cómo camina de color Para que me rodee con ella Qué épico Chavos Qué épico Qué épico Es un nuevo logro desbloqueado, ¿eh? Y no te decía nada en el colegio Tipo, ahí sí Trae un camaleón No te decía nada en el colegio Dios mío Me estás pidiendo hambre ¿Tienes hambre? ¿Qué tienes? Ah... Ah Tiene hambre Tiene hambre Tiene hambre Espera Pero si te dio ahorita Un... Si tiene hambre Voy, voy, voy Loll Qué épico, ¿eh? Por eso Lo que estaba terminando de comentar Wey Yo vi en un TikTok Que es decir que No me acuerdo si el perro era Labrador y tal Pero es decir que A los... Es decir que Y acuéntese Que a los... A los perros de esa raza, ¿no? Le cortan las orejas, wey Y wey, o sea Yo... O sea Yo no estoy de acuerdo de eso, ¿no? De que A mi abuela, ¿no? Le cortaba las alas a la lora O sea Son cosas que de verdad son... Son injusticia para los... Los animales, ¿no? Y bueno Esa es decisión de... De cada quien, ¿no? Ahora voy a calentarme Y aquí voy a... Te voy a dar de comer, ¿eh? ¿Cómo te de un estofado? A ver, esto de aquí A ver, voy a dejar La pierna térmica acá Para que se va calentando Y esto, y esto, y esto Y esto Este gato me va a dar en la ruina, ¿eh? No sé cómo alimentar al gato No sé si hacerle... Creo que sí Debo hacer unos retrativos especiales para él Listo Gracias Gracias, niñito Al principio no me dejaban Para ver con el director Y le expliqué Y al final Acaban cogiendo el cariño hasta los profesores Lol, qué épico, ¿eh? Eso sí Yo voy a decir algo Eso sí es ser... A ver, voy a saber Súper... Súper mexicano Pero eso sí Eso sí es ser buena onda, ¿eh? Eso sí es ser buena onda Yo me acuerdo No, que en el colegio O sea... Literalmente Vos medio sacabas el teléfono Y eso era que te reventaban Y que no, no puedes sacar el teléfono O sea, era una vaina que Mejora, se volvían locos Cuando venía un teléfono afuera Yo me acuerdo Esa vaina era horrible Dios mío O sea, un fastidio Esa vaina Que güey Si yo quiero ver... Coño de la madre Vienen los dogos Y la noche Ok Menos mal que no estaba plantando Menos mal que no estaba plantando Lol Que... Te voy a decir algo O sea Menos mal que tuviste muy buenos profesores Porque Normalmente no dejarían Tener Mascotas como tal En el... ¿Cómo explico? Mascotas como tal En el... En el aula de clases O sea Pero güey Como es un camaleón Es muy épico Es muy épico Lol No Ok Volvemos al pantano ¿Vale? Lo bueno es que son de hielo Acabar cuenta que la cordura va bajando a... La cordura va bajando a muy... Ok Ya está atacando a... Ahí hay otro creo Sí Genial Hola 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 Bienvenido al stream Ah mira el gatito Hola Hola Feliz domingo Yo nunca te pregunto Pero ¿De qué país eres? Creo que eres de... Chile? No sé No me acuerdo La tiré a pegar La tiré a pegar La tiré a pegar Pero no No creo que sea No creo que sea Chile O sí O no A ver Eh... Esto Voy a calentarme lo que resta de... Ah bueno Siempre recomiendo Vale No me gusta usar fogatas Al menos que tipo Necesita cocinar algo ¿No? Pero como barrio tampoco come Todos creen que soy de Chile No sé De verdad que no lo sé Soy de Argentina Ok 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 Ya no se me va a olvidar Créeme que no Mira Eh... ¿Cómo se llama? Waze No me gusta hacerme fogatas A mí lo que me gusta Es quemar árboles Me encanta quemar árboles Porque de una vez Resuelve tus problemas Y te da muchísimo más calor Que cualquier... Eh... Que cualquier fogata Entonces yo te verá Que te recomiendo Eh... Quemar árboles ¿De verdad? Al menos que por ejemplo Seas wheat fruit Y verás que necesitas cocinar algo Eh... Te recomiendo hacerte una fogata Pero Si puedes quemar árboles Güey Quémalos Pero Con precaución ¿Vale? ¿Por qué? Porque... Es muy peligroso ¿Vale? Es muy peligroso Porque ejemplo Se puede expandir todo el fuego Y... Y quemas todo el bosque ¿Vale? Tienes que estar pendiente del mapa Eh... Pero mira Yo puedo quemar este ¿Vale? Porque está alejado de estos tres ¿Vale? A ver Vamos a colocar Eh... Yo actualmente vivo en Venezuela Yo actualmente vivo en Venezuela Pero lo que pasa es que yo uso Como un lenguaje universal No hablo Tan... O sea A ver si se me nota el venezolano Obviamente que sí Pero no soy tan... Expresivo No soy tan... Expresivo Porque ejemplo A veces uso el güey A veces uso como que... Vale O sea Son como que cosas que no... No son de... De... Donde yo soy ¿Me entiende? Entonces La gente Tiene a confundirme Vale Suena a ti un poco Como que... ¡Tum! 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 Vale ya Voy a comer un momento Entonces no... Creo yo Creo yo Obviamente se me nota el acento Mira desde... 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 Desde Punta Cana Hasta... Hasta la Ribera Maya Pero... Pero por igual ¿Eh? Coño Pero a veces A veces Coño Me la madre Vale Y tú Y tú son glasses ¿De dónde eres? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Jeje A ver Todo se ve bien Genial ¿De dónde sos? Wey Si me pidió Brother Te di Un estofado de carne Gato Marmolito Te di un estofado de carne No me vas a pedir comida Ni en 10 días ¿Eh? Pero hay que mantener esto Es más difícil Es más difícil que mantenerme A mí mismo No sé si hacerle... Yo creo que Ratatouille ¿No? Ni gato Tú que has tenido mascotas En el juego Tú que le das al gato ¿De dónde soy? Sí Son glasses Sí Bueno, espera Yo soy... Yo soy dueño De Dubai De un jeque ¿Te imaginas? Wey ¿Qué? ¿Qué? ¿Te va a decir algo? ¿Qué vida? Son los hijos De los jeques O sea ¿Qué vida? Creo que es muy obvio No sé Yo diría A ver Son glasses Sería de Obviamente No voy a decir Estados Unidos No Sería como que Ah De Argentina Ya Sí Ya la agarré Por el sos Sí, sí, sí Ya, ya Ya la agarré Ya la agarré Ya la agarré Ya la agarré Un sos A ver ¿De dónde son? A ver Falteré estas Y ya Bueno Acabo de comprarme Acabo de comprarme Un país LOL Ya, ya, ya Ya que está muy bueno Ya Voy a colocar esto aquí Vale, hicimos Acabo de comprarme un país Ahora estaba esperando Pensando de comprarme Twitch Jeques By The Boss Exactamente Claro Nosotros somos Los únicos que seamos El boss Exactamente Exactamente O sea No cae en cuenta No, o sea Sí cae en cuenta Pero no O sea Sí, pero no Sí, pero no Acabo de comprar Un país Ahora estoy pensando En comprarme Twitch Ey, me encanta Porque literalmente Yo soy de rancho El Inter se me va Cada rato Solo diré Suerte malo Gracias Niguento Tranquila Güey Tal vez Uruguay Pero bueno Sí Es que hay muy Yo lo Te lo voy a decir Yo no conozco a nadie Ni de Paraguay Ni de Uruguay Que jueguen Este juego Ni que jueguen De este juego Que jueguen Este juego Ahora que no lo conozco Jeje Ah, lo que iba a contar Güey Lo voy a contar Más o menos De repente Como Dubai Se convirtió En una vaina Demasió increíble Lo que va a hacer ¿No? La historia ¿What? Lo que va a hacer Que la historia ¿No? Lo que va a acontecer Que llegaron Güey Y literalmente Es así Llegaron Tres jeques ¿Vale? Llegaron caminando Tres jeques Vieron El terreno De Dubai Güey Eso está muy desiértico Y yo tengo Demasiada Demasiada plata Estoy podrido En plata ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces viene El jeque Número 2 Güey Dale Yo me uno Contigo Nos vemos socios Montamos tres torres Acá Que estén así Alta La torre más alta Del mundo Pin pum Hablo con tres ingenieros Y listo Güey Y nos montamos En eso O sea Literalmente Eso fue lo que pasó Fuck Ya Literalmente Eso fue lo que pasó O sea Llegaron Llegaron Tres jeques Con mucha Podría en plata Podría Podría en plata Y dijo Como que Güey Vamos a hacernos aquí Una ciudad gigante ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea Fue eso O sea Literalmente Llegaron Cinco jeques Se reunieron Vieron como que Güey Vamos a montar aquí La ciudad más arrecha Del mundo Y listo Y listo Oh no Deer Clubs Fuck No estoy lista Para el Deer Clubs Miren el Deer Clubs Bueno Mema que me viene aquí No estoy en base Porque no lo había Escuchado Ni Como el que Va a comprar un pan Un domingo Exactamente O sea Llegaron Tres jeques Y dijeron Como que Güey Obviamente No es así No Pero si Llegaron O sea Hay cinco personas Que fueron Dueños De ese mundo ¿No? O sea De Dubai Hay como cinco dueños Diez dueños ¿Vale? Se aliaron todos Y dijeron Como que Güey Vamos a Vamos a montar Una puta ciudad Aquí Lol Joder Que asco Que asco Yo plantando aquí A ver Vamos a ver Si Planto del otro lado Vale Porque no faltan Muchos tampoco Aquí Sí Literalmente Fue eso O sea Llegaron Cuatro jeques Cinco jeques Construyeron Esta vaina Y adiós Yo pongo la plata Ustedes se encarguen De construir Y ya Ay Dios mío Pobre Pobre esa gente ¿No? Que invirtió En la ciudad Esa No Te voy a decir Si yo tuviera Mira Yo te voy a decir Si yo tuviera una acción Yo me hubiera aliado Con Con los jeques Eso Ustedes tuviera Podrío en plata Podrío O sea Una acción Un por ciento De una acción De ellos Te podrían plata Te podrían plata Tiene maquinita Refresco En vez de Refresco Que vende Un liote de oro O sea Vende un liote de oro En vez de refresco Te entiendo Te entiendo Te entiendo Lol Ay wey Que risco Pero lo malo O sea Criticando ¿No? Criticando Por criticar Lo malo De Dubai Es que Lo malo De Dubai Es que wey No estás en Latinoamérica Eso es lo malo La mentira La mentira Debe ser caro Vivir en Dubai Debe ser muy caro O sea Caro No tan caro Pero si Guay Está carito No es que En verdad Las que las tiene Marvulinas No me jodas No me jodas No me jodas Lol Ese dato Yo no me lo sabía Ok Ese dato Yo no me lo sabía Ay dios Dios mio Me imagino Me imagino Me imagino Yo más o menos O sea Yo viajo ¿No? Yo no viajo A otros países Porque veo Luisito Comunica Es por eso Que Yo no viajo Vale Porque yo viajo Con Luisito Comunica Es por eso Que no No viajo Como tal Si les vi Un reportaje Que hicieron Que lo que hicimos Lol 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 De verdad Que esa gente Está a otro nivel O sea De verdad Que esa gente Está a unos niveles Muchísimo más altos Que nosotros Uff Muchísimo más El fachar El mármol O sea Te voy a decir algo Si yo tuviera Una torre allá Yo vendería mármol Yo vendería mármol Por el chiste Yo me tirara A ver Vamos a ver Si me da una boina Un bastón Algo Cualquier cosa Que me dé Si sirve Ok Colmillo Genial Lol Todo es La rot Que hay aquí Esto es bueno Porque la O sea Lo importante Es matar A la mastoc ¿Vale? Pero no me la mata No sé por qué Yo creo que se lo parchearon Pero si me mata A los perros Entonces Es como GG Genial Te llama bastón Vendría O sea Pondría Vendría mármol Allá O sea Pondría Como una O sea Las desprendedoras Estas de oro Pero de mármol A ver Esto es muy lejos Más o menos Más o menos ¿Cuánto llevan Más o menos? Yo voy a llevar Ya como Dos horitas Más o menos Incluso hasta menos Lol No A ver Acá entame Que es como De frío Una hora y 42 minutos Genial No les pasa Que a veces Tipo Ustedes tienen Como que La hora Controla Tipo O sea Te paras Tal Y tú sientes Que son las 5 de la tarde Y en verdad Son las 5 de la tarde Y tienes como 4 horas Sin ver el reloj Pero tú sabes Que son las 5 de la tarde Si me entienden Lo que quiero decir Es como que Wey O sea Es como que Llevar la emoción Del tiempo Están muy geniales Sabes que Yo O sea Yo estaba medio Observando Los que Como se llama Los que streamean En inglés ¿Vale? Los que streamean En algo inglesa ¿No? Y como streamean DCT Y como juegan ¿No? Y he visto Sus comentarios Un tipo así Oh Mira Una pluma Así 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 Fuera Fuera de chiste Tienen como 400 espectadores Y se quedan así Oh Voy a dejar El living notes Acá Si Leen el chat Después de pasarse 500 mensajes Obviamente Es muy difícil Rearlos todos O sea Yo te voy a decir Que Sale Los todos Literalmente Nunca vas a terminar De jugar ¿No? Pero Wey Es como que Ellos se quedan Como callados Y es como que Ja 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 Coño Coño Marmor Cállate Ahora voy a cambiar A Así Esto Ahora vamos a ver El regalo Que tengo como Una hora Con el regalo ¿No? Y bueno Y también hay otros Streamers Que tipo O sea Hay ese tipo Y hay otras Excepciones Que son tipo Taka 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 Son una Ametralla Hablando Son una Ametralla Una Ametralladora Hablando O sea Son Taka 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 Bueno Tú sabes Que O sea Y hablan de más Tierra Pero literalmente Es inentendible Es inentendible ¿No? Nosotros también O sea Créeme Que A ver Cuando tú Quieres aprender Un nuevo idioma Y tal Cuando tú Ya Wait Ok Listo Cuando tú quieres Aprender Tipo Un nuevo idioma Y tal Uno Quiere Como que Ir Aprender Un idioma Y tal Obviamente Pero Cuando uno Hace los Listen Y tal Es muy Difícil Al principio Y luego Con la Prática Y tal Entonces Uno dice Como que Uno en Español Siempre Habla Muy Como que Muy Muy Lento No Pero Créeme Que a los Gringos También Se les Dificulta A la Hora De Entendernos Ejemplo A Ibai Yo creo Que nadie Entiende O sea De la Habla Inglesa Yo creo Que nadie Entiende Ibai De lo Rápido Que Habla Yo también Hablo Rápido Incluso Mira Yo tengo Una anécdota De hablar Rápido Vale Yo tengo Una anécdota Que me da Muy Charizard Voy a Recoger LOL Pero Pero Porque Que hay 450 Buitres Vamos a ir Recogiendo Esto Vale Viste Viste En el En el En el Streaming Mirándome Era Mi Era Mi Primera Vez Que Superaba O sea Mi Pico Ander Eran 19 Personas Y llegué A las 120 Literalmente Solamente Hablaban Que si 15 Personas 13 Personas Incluso En el Streaming Que estaba Comentando Que lo Estaban Viendo 400 Personas El Tipo Estaba Así Y Solamente Escribían Los Que Tenían ¿Cómo Se Llamas? Los Que Tenían O sea Solamente Les Escribí A los Que Tenían Si Son Suscriptores O sea Que Son Follower ¿Me Escriben Y No Escriben Es Así Es Así Ejemplo El O sea Párate un Ejemplo Mucha gente También Lo pone Muy Volento Y Tal Pero Wey No Jodas No Jodas O sea Obviamente No van Escribir Todas Esas Personas Imposible Pero Por lo Menos Que Se Te Mueve El Chat O sea Y Esto Es lo Malo ¿No? O sea Te Tu Canal Tu Contenido Por Por Tener Los Drops ¿No? Ay La Casa Tumba La Casa Mami Tumba La Casa Mami Con Esa Cara Tu Puedes Los As Los As Son Muy Así Eh Si Créeme Que Si Son Muy Así Se A ver A ver Voy a transformar a Chester A Chester Oscuro Vale Voy a dar el Orweb aca Vale Porque el Orweb no lo utilizo Vale El Orweb lo utilizo para ubicar a Chester Y ya Entonces Como que Me Come Voy Ay fuck Thank you Thank you so much Relleno todo esto y lo demás lo hago Guardiñas Ahora esto aquí Esto iba así Ok vamos a hacer unas cuerdas Pero primero voy a comer Hay que hacernos más comida eh Próximamente Que voy a hacerme Más cuerdinhas Vale Y bueno Esta no es madera para el siguiente Para el siguiente Otoño eh Este modo En este modo Así En este modo Los asiaticos Están locos Wey Están locos Otoño Más allá de los drops Y tal Los asiaticos Wey Jugando Están algo psicópatas Déjame decirte Están algo muy Psicópatas no Sino que son muy Tryhard Son muy Tryhard Otoño En este sentido Que son muy Son muy buenos Jugándose Los asiaticos Están locos Ahora Tienes hambre Que coño La madre Necesitas Que coño La madre Necesitas Tú A ver Voy a Más 10.000 Días Si Ah Los Si Si Seguro Que tienen Los asiaticos Si Creerme Que si Osea Yo creo Que Ese tipo De personas Obviamente Tu puedes De ir a los 10.000 Días Pero Normalmente Cada mes Se hacen Como 10.000 Días Esa gente No tiene Osea No tiene Osea No tiene Alguien Que atender Osea Una situación Osea No hay nada Ajenos A ellos Que tengan Que Osea No A ver Que quiero decir Con esto Que wey Como Una persona Va a invertir Mil Días Según Una vaina A ver Todo está Bien Acá Ya Osea Como una persona Va a invertir Un montón Un montón De tiempo Ay Tu no tienes Que entender A alguien Osea Tu no tienes Trabajar Wey A menos Que sean Niños Jeques Jeques Asiáticos Y que Resuelan Estir Por qué Mas Wey Se me fue La luz Se me fue Se me fue La luz Se me fue La luz Sácame De aquí Sácame De latinoamérica Wey Se me fue La luz Wey A ver Cuanto llevamos De stream Dos horas No mames Wey Se me fue Papi Se me fue La luz Ay Dios mio A ver A ver Vamos a Vamos a Calmanos Vamos a Calmanos Un poco A ver Voy a quitar Esto Ajá Ahora me voy a escuchar Full echo Full echo Bueno Se me fue La luz Que sucede aquí Por qué está Todo de cabeza Ahora vamos a esperar Diez minutos Si no dejo A ver Voy a LOL Cómo está Zona El ventilador Vale Voy a ¿Cómo se llama? Sí Lo voy a dejar Hasta aquí Lo voy a dejar Hasta aquí Vale Se me fue La luz Brother Y La La laptop No va a dar Para eso La laptop No va a dar Para Como se llama Mantener El stream No lo va a mantener Y de aquí Que llegue la luz Wey No No creo Que llegue Hola Angelo Wey Se me fue La luz Chamo Angelo Se me fue La luz En pleno Stream No se O sea No ha caído La transmisión Porque estoy En Con laptop Pero vamos a Una raid Puff Puff La cuina Lo Capricoy Si se me fue la luz Y Y el ente Lo va a estar sonando Como si Estuviera una heroína Efe Si Ahora vamos a Pásaselo a Emi Emi Está en stream Y no creo que llegue No creo que llegue O sea No creo que llegue En 10 minutos Y tampoco quiero forzar La computadora Para que Eeeh Ya Voy a parar un momento La música del juego Y wey O sea No quiero que La computadora Se fuere La laptop Se fuerce Porque A ver Yo siempre la tengo Conectada Vale A la base O sea Siempre la tengo Tengo por pegar Al cargador Vale Para que No dependa Del Cerro de esto Ay coño Esto no hay Que no dependa Ay no me sale Que no dependa De la batería Del laptop Porque si no Muere el stream Literalmente muere el stream Bueno lo voy a pasar Con el alma de Emi ¿Vale? El alma de Emi Siempre se la pasa Por aquí ¿Vale? Si no es mejor No forza Sí Y Tiene pinta De esto Que se atarra bastante Que llegue la luz Y no creo que En 4 minutos O algo así ¿Vale? Bueno muchas gracias A lo que tuvieron En el stream ¿Vale? Fue un stream Chill ¿Vale? Mañana le vamos a dar ¿Vale? Y Y Esto es más guita Que el stream Y bueno De la que se escapa En mis manos Y bueno Espero que se la pasen bien Con Emi ¿Vale? Y bueno Tampoco se me va la luz Tampoco se me va el internet Porque Tengo un UPS ¿Vale? Que el UPS hace que Se mantenga El wifi ¿Vale? Es como una batería ¿Vale? Y bueno Bye Hasta la próxima Tampoco se me va a la luz Tampoco se me va a la luz Tampoco se me va a la luz